Muchas gracias, Presidente. Diputadas y diputados, el día de hoy iniciamos formalmente los trabajos de la Comisión de Defensa Nacional, en la que constituiremos un espacio de opiniones plurales, diálogos y discusiones responsables con el principal objetivo del fortalecimiento del marco normativo que rige a nuestras Fuerzas Armadas en lo que respecta a la Defensa Nacional. Compañeros, en nosotros recaerá la responsabilidad legislativa de procurar que la Institución de las Fuerzas Armadas Mexicanas, a través del perfeccionamiento de la ley, continúe siendo esa institución que funge como sostén de la soberanía, integración e independencia de nuestra nación. Como parte de nuestro transitar por esta Comisión, debemos de preguntarnos cómo nos gustaría ser recordados, cuál es nuestro objetivo principal como órgano legislativo y qué podemos aportar para contribuir con una mejora en las normas que nos competen. Seguro estoy que en esta Comisión nos distinguiremos como una Comisión en la que procuraremos el involucramiento de las mujeres en el sector militar, saludó la Teniente, para que sigan siendo un componente fundamental en la construcción de un país pacífico de oportunidades para todas y todos, con perspectiva de género, libre de discriminación y con una visión amplia. Las diputadas y diputados de la bancada naranja estamos convencidos que la participación de la Armada en temas de seguridad ciudadana no es la ruta más conveniente, ni tampoco que se utilice a esta honorable institución para tareas que no son acordes a su formación, por lo que nos mantendremos firmes en nuestra postura de que el Ejército regrese a los cuarteles y sea la Policía Civil quien atienda los asuntos civiles. Concluyo con un par de preguntas y algunas reflexiones. En esta Cámara de Diputados se comprometieron y hasta establecieron en un artículo transitorio de la Constitución que los elementos de las Fuerzas Armadas regresarían a los cuarteles. A tres años de esa fecha, ¿qué avance hay al respecto? ¿Se ha logrado la disminución de los altos índices de violencia como se prometió? En esta Comisión tenemos la responsabilidad de discutir ampliamente sobre el marco regulatorio de las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo también requerimos hacer una evaluación de los avances que se han obtenido y de los retos que hoy asumimos. Tenemos una gran tarea y estoy seguro que haremos un gran, gran trabajo. Muchas gracias y qué honrado estamos de que nos visite también General Tenientes. Qué gusto. Estamos a sus órdenes para trabajar en conjunto. Muchas gracias.